¿Cómo anda comunidad de YouTube? Muy pero muy buenas noches, por lo menos lo estamos grabando de noche, veremos si lo ven ahora en esta madrugada, si lo ven mañana o los próximos días. Ha salido campeón el conjunto de patronato de Paraná de lo que tiene que ver la Copa Argentina, le acaba de ganar a Talleres un tanto contra cero en un partido que realmente es difícil describirlo por cómo se jugó, porque realmente fue un partido difícil de ver, la verdad que fue un esfuerzo poder sentarme de 90 minutos y ver este partido, porque poco mal jugado, poco friccionado, poco que realmente el nivel parecía por un reducido la segunda categoría sin desperticiar, por supuesto, que más que una final que se está jugando por una Copa, pero patronato la ganó que es lo importante, el conjunto de Paraná, que eliminó tanto a Boca como a River de este certamen, que arrancó el camino hace mucho con Morón, y que por momentos en el campeonato local desplegó buen juego, bueno, el conjunto de Saba le ganó un tanto contra cero al conjunto de Talleres de Córdoba. Y ve un poco la reflexión, ¿no? Primero, tanto River como Boca que no hayan llegado a la final de este certamen, que los dos hayan sido eliminados por un conjunto que termina descendiendo en la segunda categoría del fútbol argentino, un poco realmente invicta a la reflexión, ya que creo que el esfuerzo mata talento, creo que el esfuerzo que ha tenido patronato, el hambre de victoria que ha tenido a lo largo de este torneo, termina un poco matando al talento y la falta de esfuerzo y de vocación en primera instancia a River y en segunda Boca. Bueno, para algunos sorpresa, para otros no, es una realidad la Copa Argentina, que es la copa más federal de todas, que tiene a las instituciones y las que acercifican de las distintas categorías del ascenso, disputándose con los equipos de primera división esta oportunidad de un partido mano a mano hasta friccionado, que lo puede ganar por penales, de poder llegar a este lugar. Y bueno, patronato aprovechó, lo aprovechó en cada llave, lo aprovechó en esta final, lo aprovechó con River, lo aprovechó con Boca, pasándole las presiones a los dos grandes del fútbol argentino, y en esta final hizo lo mismo. El que tenía un 70% de la cantidad de gente en Mendoza, era Talleres, que juega la segunda final consecutiva, la anterior recordamos contra un Boca, que no era el mejor Boca, ya que varias llaves las habían pasado con penales, y nacía el fenómeno Rossi, y Talleres no hizo fuerza en el final, Talleres no jugó bien tampoco este campeonato argentino, esta Copa Argentina, la T que llegó a jugar Copa Libertadores, que jugó con Pérez Sarfiel, y quedó ahí nomás, no dando todo, un poco sufriendo la ida del cacique Medina. No es aquel equipo fuerte, que estamos acostumbrados a la provincia cordobesa, por supuesto que ha llegado a una final y ha dejado en alto la bandera del club cordobés como nunca, pero ya son dos finales consecutivas, que Talleres no puede ganar, la primera era el tendible porque era Boca, pero esta sin desprestigiar al rival, era fácil, era el conjunto de patronatos de Entre Ríos, que se plantó, y muy bien, una final súper federal, con un conjunto de Córdoba, con otro de la provincia de Entre Ríos, de su capital que es Paraná, así que eso le pone muy, pero muy contento, y a la vez la responsabilidad, y el fracaso rotundo, de River de no poder competir en nada todo el año. Boca, no digo fracaso porque salió campeón, pero, lo hablamos en alguna de las editoriales de las últimas, Ibarra un poco le erró con los planteos, finalmente un poco desprestigió al rival, puso suplentes y patronatos de ganar el encuentro, Racing hablamos que es un equipo que se reforzó, como para poder pelear en todas las competencias que tiene, quedó fuera muy temprano por un equipo de la segunda división, Independiente mismo quedó fuera con Talleres, tranquilamente el Rojo puede llegar a jugar esto, ni hablar de San Lorenzo Almagro, que ni aparece en el mapa, que está sobreviviendo la primera división, que puede, por qué no, haber llegado a una final de Copa Argentina a ganarla, y lo mismo Vélez, que a Vélez hay que exigirles un club importante en Argentina, que tiene un gran presupuesto, que trajo a Godín, que trajo un montón de jugadores, y a Bodo, a Prato, que lo trajo el año pasado, se llevó el mismo cacique Medina, se paró para poder competir en la Copa Libertadores, y por ahora no pudo la Copa Libertadores, no pudo la Copa Argentina, y el campeonato loco, no compitió, no peleó, así que estamos en la misma, pero hablemos del campeón, hablemos del patronato, patronato que se está yendo a la segunda división del fútbol argentino, por los benditos promedios, promedio que ya estamos en contra, estamos a favor de que en algún momento del fútbol argentino haya un campeonato, con 20 equipos, por mí que deciembran 4, que suban 4, y que se ha recontrapeleado la permanencia de la primera división, patronato se va por los promedios, por los dos primeros años como a lo que hizo, desde que asumió Saba jugó otra cosa este equipo, es un equipo importante, un equipo que realmente goleó a Boca como local, siempre fue complicado en la Paraná, sacó grandes resultados de visitantes, pero no le alcanzó para poder permanecer en la primera división del fútbol argentino, es por eso que patronato termina del seguido de la segunda categoría, un equipo que realmente no es vistoso pero gana, un equipo que se aferra a lo que tiene, que se aferra a defender bien, a lastimar con las herramientas que tiene, y de alguna manera cuando puede tener la pelota y contragolpear, bueno, lo ha hecho, durante mucho tiempo lo ha hecho hoy, el gol de hoy es raro, es una jugada friccionada, donde la garra vanega se pasa a dos jugadores, cuando quiere pasar el tercero se tiene la pieza a trabar, el rebote es como que se la pica por encima, al arquero del conjunto de Talleres de Córdoba, hablamos de Aguerre que se tapó todo, fue un partido de ida y vuelta donde casi no hubo mitad de cancha, donde tuvo más la pelota Talleres, pero no dominó nunca el juego, nunca fue claro, defendió mal la figura de Talleres, es el arquero Aguerre, estamos hablando realmente, que tampoco es que defendió bien el conjunto cordobés, es justo para mí merecedor de ser campeón patronato de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, salud por ellos, los felicitamos, y acá pisa un poco la paradoja del fútbol argentino, a ver, va a viajar un montón patronato, en lo que tiene que ver los partidos que va a disputar por la segunda categoría del fútbol argentino, que parece que no va a contar con Saba, que Saba se va, que Saba no va a continuar, veremos si puede mantener esta plantilla de jugadores o no, ¿por qué ve? pero decimos esto, porque al salir campeón de la Copa, de esta Copa de Argentina, se acaba de clasificar a la Copa Libertadores de América, entonces, vamos a tener un equipo disputando la segunda categoría del fútbol argentino, y también a su mismo tiempo, jugando la Copa Libertadores de América, así que, va a estar bravo esto, va a ser realmente bravo, ver cómo este equipo, que está en la segunda categoría del fútbol argentino, termine peleando por la Copa Libertadores, ¿qué debe hacer? Esa es la pregunta que siempre hacemos, ¿debe ascender rápido y apostar todo el campeonato, o debe tratar de ver cómo hacer, para poder pelear la Copa Libertadores? La Copa Libertadores se va a ganar en dólares, cada partido que se dispute, tiene seis partidos que son por primera fase, y luego verá si sigue caminando, obviamente, el patronato no tiene plantel para pelear la Copa Libertadores, y estamos hablando que posiblemente descienda, perdón, estamos hablando que ya está descendido, y posiblemente a esto quiera llegar, varios jugadores no continúan en este equipo del conjunto, de patronato, lo ideal es que se quede, que pueda mantener su línea, que se quede Quintana, que se quede Castro, que se quede Vanega, creo que tendrá que juntar a uno, que otro delantero importante de peso, aparte de pelear la segunda categoría del fútbol argentino, también que lo haga como para poder pelear, por lo que tiene que ver la Copa Libertadores, que pueda competir de alguna manera, así que es un poco raro, es un poco alocado, no tiene explicación, el fútbol argentino va a estar en la Copa Libertadores, y a la vez acaba de bajar a la segunda categoría del fútbol argentino, seguramente pedirá el título contra el campeón de la liga, lo que tiene que ser el futuro, veremos con quién le toca, así que es importante esto para el conjunto de patronato, que suma su primer escudo, que lo va a llevar con mucho orgullo, que es haber ganado esta Copa Argentina, por supuesto, primer campeonato que tiene Saba como técnico, en ganar esta Copa Argentina también, Saba que ha descendido con Unión de Santa Fe hace muchos años, ahora descendió con patronato, es un técnico que ha peleado con Quilmes de gran manera, y que de alguna manera quiere plantarse en la primera división, los equipos de Saba, se sabe la que juegan, que con lo que tiene Saba trata de contrarrestar, no es un técnico que prohice un esquema ante los jugadores, él siempre se fija qué jugadores tiene, y de esa manera busca el esquema, busca la manera para poder armarse, y me parece bien, me parece un técnico que no está subido a ningún pedestal, es un tipo que seguramente en algún momento querrá dirigir a la gimnasia de Grima de la Plata, que es donde salió, imagino que también querrá revancha en Racing, así que hay que ver qué pasa con Facundo Saba, técnico que logra su primer campeonato como técnico de patronato de Paraná, patronato campeón de la Copa Argentina, repasamos, y también el fracaso de Racing, de no haber llegado a la final, de Independiente, de Vélez, de San Lorenzo y de River, para mí los grandes deben demostrar su grandeza, no solamente por la gente, sino por pelear los campeonatos, por llegar a la final de los campeonatos, por pelear la Liga, por pelear la Copa Libertadores, por pelear la Copa Sudamericana, por pelear la Copa Argentina, por pelear la Copa de la Liga, cuántas copas y campeonatos nuevos hay, y Racing sigue su sumar trofeos casi, Independiente de ni hablar, lo último fue la Copa Sudamericana, San Lorenzo, luego de la era Lámenz, se ha caído, River viene por supuesto ganando mucho, pero el 2022 fue un fracaso rotundo, hay que ver quién será el nuevo entrenador, ya si no buscaste encontrar, un poco hablé de la editorial de Michelis, puede ser el nuevo técnico de River, te conté la interna que hay con Francescoli, así que buscala, el buscador que es una de las primeras, y bueno, este Boca dividió a por Riquelme, que viene de ganar todo, y esta manchita quedará, porque estaba fácil esta Copa Argentina, cómo no va a estar fácil, si Talleres, que no jugó bien en todo el año, llegó la final, y del otro lado, estuvo patronato de Paraná, de Entre Ríos, sin desmerecer, un equipo, que va a estar disputando, la segunda categoría del fútbol argentino, que descendió y es campeón de la Copa Argentina, algo para rever, fracaso total para los grandes, dijimos que sacrificio, esfuerzo, mata, talento, por eso patronato de Paraná, es el nuevo campeón de la Copa Argentina, lo felicitamos, estamos muy contentos, muy de acuerdo, de que haya una Copa Argentina, que deje, que exponga a los grandes de esta manera, que los obligue a salir, porque desde que empieza esta competencia, desde que Boca o River, empiezan a jugar con los equipos de la segunda categoría, el rival, se juega el partido de su vida, pone todo el esfuerzo, así que el talento, no solamente, se tiene que acompañar como un juego, sino también con esfuerzo, varios le han faltado el respeto, a los clubes grandes de Argentina, varios les han ganado, y esto va a seguir pasando, así que, a por ellos, muy, pero muy contentos, de que se haya iniciado, hace un tiempo ya, la Copa Argentina, que viene demostrando, edición tras edición, que es una Copa muy, pero muy interesante, se debe corregir, un detalle, que no es detalle que pasó hoy, salió a jugar Talleres, con la camiseta titular, que es blanco, con las líneas azules, y Patronato, en vez de poner la camiseta titular de siempre, salió con una camiseta blanca, o sea que, los dos estaban casi de blanco entero, en la televisión, muy difícil para relatar y comentar, les habrá costado a los colegas, pero esto lo tienen que ver, es algo básico, Rapanini, que fue el árbitro, tuvo que haber mandado a cambiar a Patronato, a Talleres, pero bueno, se jugó de esta manera, así que, Patronato, nuevo campeón de la Copa Argentina, los felicitamos, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita, por supuesto, que le den like al video, quiero muchos pulgares para arriba, y que compartan, que este proyecto, es un proyecto hecho, con el corazón, y por supuesto pulmón, abrazo grande, nos hablamos, Patronato, de Paraná, de Entre Ríos, nuevo campeón de la Copa Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!